Hola, hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal. Y pues amigas, el día de hoy, como pueden ver por el título, les traigo la pequeña decoración que estuve haciendo en mi sala. Pues espero que les guste, se las comparto con mucho cariño. Y pues amigas, aquí ustedes ya conocen mi sala. Esta sala la compramos este año, a principios de este año creo que fue. Y pues es en color café oscuro, como pueden ver acá de este lado. Ahorita les muestro como se mira ya toda, pues sin nada de decoración, pues porque ya estuve quitando toda la decoración que tenía para otoño. Y es así como se mira sin nada. Nada más tengo el puro pinito, pues que ya lo estuvimos decorando. Ya se lo subí al canal hace ya varios días. Y pues si amigas, les voy a dar un recorrido por la sala, pues para que vean como está. Acá, ¿se acuerdan que el sillón pequeño lo teníamos en el área donde está el pinito? Pues bueno, tuvimos que moverlo de este lado, pues para que entrara nuestro pino, porque si no, pues no tenemos espacio. Y el único espacio que estaría para ponerlo sería acá de este lado. Nosotros tenemos esta chimenea acá, pero pues no se luce por el momento, pero pues bueno, se hace lo que se puede. Y pues yo estoy contenta con lo que tengo, la verdad. Así es que, pues este, vamos a comenzar ahorita acá con el video. Y pues amigas, vamos a estar comenzando por decorar esta área de acá. Como les digo, yo no tengo chimenea, así es que voy a... Yo siempre he querido decorar una chimenea, pero pues como no tengo, me hago la ilusión que este mueble para la televisión es una chimenea. Yo sé que no, pero bueno, vamos a imaginárnoslos. Y pues bueno, amigas, voy a poner aquí en este mueble esta guirnalda que estuve comprando en la tienda de segunda mano. Que la verdad la encontré en perfectas condiciones, de hecho estaba nueva, venía en su paquete. Y lo único que voy a estar haciendo es ponerle este listón en color azul, que es la decoración, pues bueno, el color que estamos utilizando en este año. Azul y dorado. Y pues bueno, nada más es ponerle el listón como a ustedes les guste. Ustedes pueden enredarlo, pueden pegarlo, pueden... Como más se les haga más fácil. Aquí ahorita lo estoy acomodando, pues más o menos como yo lo quiero. De este lado comencé poniéndole como este alambrito que miren aquí. Pero después noté que pues no era necesario y pues se podía agarrar de las mismas ramitas, como pueden ver acá. Y pues no se mira nada, así es que así queda mucho, mucho mejor. Y pues sí amigas, así es como me va quedando. Luego enseguida voy a poner esferas. Ya no tengo ni una esfera en color azul. Así es que voy a estar utilizando las que tengo. Al principio yo no pensaba poner plateadas, pero como ya no tengo ni doradas ni azul. Así es que voy a utilizar lo que ya tengo. Y pues más o menos las vamos a ir poniendo por todos lados para que se mire bonita. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta familia de venados que estuve comprando el año pasado en TJ Maxx, creo que fue. Ya los compré en la temporada cuando ya había pasado la navidad. Eso los había puesto en otro lugar de la casa, pero me gustó más aquí. Así es que los estuve moviendo para este lado. Creo que aquí lucen mejor. Me gustan más como se miran aquí. Así es que aquí se van a quedar. Ahora nos pasamos de este lado de la sala donde tengo esta otra mesita de espejos y esta lámpara. Y pues lo único que voy a estar haciendo de este lado es poner este venadito en color blanco y rose gold. Que estuve comprando en la tienda de Big Lock por solamente $10.50. Si me sigues por mi canal de blogs, allá te darás cuenta. Bueno, allá les muestro cuando fui a comprarlo. Y también otras cositas más que compré. Si gustas por allá y irme a visitar, ¿verdad? Por allá te espero. También voy a estar poniendo este soldadito que estuve comprando en una tienda de segunda mano. Y es todo lo que voy a estar poniendo de este lado. Simple pero bonito. Y ahora acá en esta área donde tengo la computadora, pues lo único que voy a poner es este centro de mesa que estuvimos haciendo acá en el canal. Que también te dejo el video por acá si aún no lo has visto. Y este sí es todo lo que voy a estar poniendo de este lado. Y amigas, de este lado, en este sillón grande voy a poner esta... Esta no es un troll blanket. Esta es una cobija para una cama de tamaño individual. Y pues me gustó mucho. Así es que la compré en DJ Max y me costó $20.00. Estaba en $30.00. Pero pues ese día yo la encontré en especial. Así es que la compré y me encantó muchísimo el tamaño. Luego voy a estar utilizando este cojín también en color azul que compré en DJ Max por $19.99. Sí estaba un poquito carito la verdad. Pero pues me gustó. Así es que lo estuve comprando. Es de estos de peluchito. Muy muy bonito que está este cojín. Y también voy a estar utilizando el cojín este de peluche blanco. Que este yo ya lo tengo desde hace pues muchísimo tiempo la verdad. De hecho yo los hice. Compré la tela en Hobby Lobby. Y yo los estuve haciendo. También voy a estar utilizando este otro cojín que compré en DJ Max. Compré dos de estos. Si se recuerdan tengo uno en mi recámara. Y este otro pues que voy a estar utilizando aquí en la sala. También voy a utilizar estos case para las almohadas también. Y pues así es como se mira ya con los cojines. Se mira muy muy bonito. Y pues amigas este es el resultado final. Aquí les voy a hacer un mini tour de aquí de la sala. Pues para que vean el resultado. De este lado como les decía. Nada más puse este soldadito que estuvimos comprando en la tienda de segunda mano. Por $2. Este le gustó a Monce. Así es que lo compré. Y pues de este lado también tengo mi aromatizante de cera. Y el venadito pues que les dije que compré en Big Lord. Al final agregué este pinito que estuvimos haciendo también acá en el canal. Súper fácil y económico. También les voy a dejar los videos por si no han visto alguno. Pues aquí se los dejo pues para que los vean. Y pues de este lado también así es como quedó el sillón grande. Bueno de acá arriba eso lo dejé tal cual como siempre ha estado. El sillón grande pues como les dije anteriormente. Puse este cojín de TJ Maxx que me costó $20 dólares. El otro en color blanco pues me costó. Bueno ese yo lo hice aquí en la casa. Así es que no estuve gastando casi nada. Miren ese es el color exacto del cojín. Es un azul muy muy bonito. Y pues la verdad que $20 dólares si estuvo un poquito caro. Pero pues me gustó muchísimo al final. Y también se acuerdan de estas coberturas para las almohadas que estuve pidiendo por Ebay. Que me costaron solamente $1.99. Miren que bonitas están. Lucen muy muy bien. Y el otro cojín pues también que compré en TJ Maxx. Que también creo que me costó $16.99. De esos compré dos. Tengo otro en la recámara. La cobija también que compré ahí. Estuvo en muy muy buen precio. Creo que $20 dólares estuvo muy bien. Está súper grande. Y pues la verdad que quedé encantada. Me gustó muchísimo. Así es que si la miran por ahí se los recomiendo muchísimo. Y pues amigas de este lado ustedes saben que no puedo hacer mucho. Pues aquí de este lado tengo la computadora. Y esto pues no lo puedo mover de aquí. Aunque yo quisiera no puedo. Así es que puse este centro de mesa que subimos haciendo aquí en el canal también. Que lo subimos haciendo creo que para primavera. Lo utilicé en otoño. Y ahorita lo cerré decorando pues también para navidad. Así es que una manualidad que la podemos utilizar en diferentes temporadas del año. Y pues de este lado así es como me quedó el mueble de la televisión. También muy muy bonito. Me quedó. Me encantó. La familia de venados. Este aquí creo que luce más que donde los había puesto anteriormente. No sé si se acuerdan. Y pues sí amigas así es como quedó de este lado también. Y pues amigas acá de este lado pues tengo el pinito. Como ustedes ya saben también puse este venadito que compré en la tienda de segunda mano por $5.99. Este Santa Claus que estuve comprando en King Supers por solamente $10. Y pues sí amigas así es como me ha quedado a mí mi sala. Espero que les haya gustado. Espero que agarren algunas ideas. Que compartan el video si les gustó. Comentenme en la parte de abajo también que fue lo que más les gustó. Y pues amigas este también no se olviden que tengo un canal de vlogs por si gustan pasar por allá. Me encuentran como Marta García Vlogs. De todos modos aquí en la cajita de información les voy a dejar el link directo. Y también de Instagram pues también si quieren. Pues si gustan pasar a visitarme verdad por allá. Allá las espero con muchísimo gusto. Y pues las dejo para que disfruten el resto del video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.